Hasta que invitamos la televisión, este era el espectáculo más popular. Fue también el primer juego de unir los puntos. Tenía todas las estrellas con grandes nombres. ¿Nunca se han preguntado quién fue la primera persona que le pidió un deseo a una estrella fugaz? ¿Y qué fue lo que pidió? Es genial comprender que podemos salir en una noche oscura, mirar al cielo y tener casi la misma vista que nuestros primeros antepasados. Claro que actualmente, cuando le pides un deseo a una estrella fugaz, podría tratarse de un satélite o un trozo de chatarra espacial. Los Misterios de Movil ¡Impresionante!